Vamos a jugar en todas las cosas. Vamos a usar un poquito de tomate. De decirnos mucho helado, pero de tomate. Muchas cosas. Ven, ven, ven. Mi primita le va a ir a ir a todos. Este... ¿Qué tiene hoy? Mi primita se lave la manita, la hermana de él. Y el cachillano. Mira, la papá. a ver gente vamos a hacer un corte y ahorita seguimos si bueno ya lo voy a poner ahorita seguimos mira bueno chicos ya vamos a venir vamos a tomarnos la pero ya pasó mi hermanita vamos a seguir empezamos los dos puntos o todavía no empezaste el que se la acabe primero gana ¿por qué? porque me puse la toda me la molestó me toques sin saludos no la tomes aquí el que se la acabe el que se la acabe el que se la acabe no la va a ganar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 paramos 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 me queda tu otra ya ahí ah 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 ahora sí ahora sí ahora sí ya ya le gané 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 ya gané ya gané le di a mi prima y porque le di donde estaba el chile está muy bueno está muy bueno está muy bueno está muy bueno ah ah ya se la mató la manta se la mató te la mató está muy bueno Está como Espérame, chicos No, niña No, Samantha No quería que en el video, pero Con permiso Interrumpes No Vamos bien No, ya va Mami, no, tócate Tócate Mira Es que voy a dejar mi michelada Porque si la dejar aquí Ah, casi ¿Ya te acabaste la michelada? Ya ¿Ves? Bueno, ya nos acabamos Espérame, se me acabó los hielos y acabamos el video, ¿ok? Mira, va a cerrar atitando Vas a dejar la michelada y voy ¡No puedo, no puedo! ¡A mí! ¡A el chapaco, a la chapaca! ¡Se llevó a un chapaca! ¡Dame, dame, dame! ¡Buena! ¡Por qué, por qué! ¡Ah, es que vine porque la casa de mis primos estaba ya en Tepa! Bueno, primita, ¿te vas a sentar? ¡A ver! ¡A rumir sin brillar! ¡Cita! ¡Cita! Bueno, chicos, recuerden que si les gustó el video, recuerden, dejame un gran like. También suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones que... ¡Oh, Dios, que esté lloviendo! ¡Que esté subiendo a YouTube! ¡Uuuu! ¡Quítate! 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 ¡Mira! ¡A ver, acuérdate! ¡Estamos jugando, ¿ok? Si les gustó el video, recuerden, dejame un gran like. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Aaah! ¡Suscríbanse! ¡Ahorita! ¡Para que... y activen la campanita! ¡Esto es un deseo, así que terminan!